¡Hola amiguitos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Saludito de Tito para todos! ¡Eso! ¡Consejito! ¡Consejito! ¡Ándele! Le voy a decir un consejito para todos mis amiguitos que están viendo el programa y que se están divirtiendo. El consejito es, fíjense que hay muchos niños que cruzan las calles sin precaución, salen corriendo y no tienen la precaución de voltear hacia los lados. Es muy importante que cuando crucen una calle, volteen hacia los lados. ¿Por qué, amiguitos? Pues porque puede pasar un coche y los puede atropellar. Acuérdense, el consejito de tu amigo Tito es que al cruzar las calles hay que voltear hacia los lados. O fijarse muy bien. Consejito de tu amiguitos Tito. Hola Chiquilín, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Hola Chiquilín, ¿cómo estás? Hola. Ya estoy de vuelta Chiquilín, ya estoy de vuelta. ¿Pues ya cuándo? ¿Ya regresó Rosa Salvaje? ¿Cómo que Rosa Salvaje? Si bien que estaban llorando por mí. Chiquilín, chiquilín. Espera, mira, es que acabo de llegar, vamos a platicar. ¿Cómo te fue allá? Oye, muy bien, andaba de viaje allá. ¿No hubieras visto la calle? Oye, mira, ¿quién soy? Chiste, chiste. ¿Quién? Soy Loli. Ahora sí. Ya sabes, pero... Un chiste, un chiste. ¿Qué pasa? Pero acá adelante, aquí. Aquí, ándale. Ahí que te ves guapo, ahí. ¿Me va bien, va? Sí, ahí te ves. Chiquilín, chiste. Ya, mira, ¿qué pasa si tengo en una pecera cinco peces y se me ahogan tres? ¿Qué pasa? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Ah, pues, muy simple. Te quedan dos peces y se te ahogaron tres de cinco. No, porque los peces no se ahogan. ¡Ah! ¡Ay, qué bien! No, que se no está nada bueno. Ustedes que están aquí, muchachos, me pueden decir por qué... Capiruche, capiruche, capiruche. Más adelante, capiruche. Aquí, mira, ahí, mira. ¿Qué es perfecto? No, tantito a la izquierda, tantito a la izquierda. ¿Va para acá? A tu izquierda. Ahí está, ahí, 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 ahí está. Ahí está, ahí, ahí, bueno. Ya les voy a contar mi chiste. Amiguitos, ¿ustedes saben por qué el mar es azul? No, ¿por qué? ¿Por qué los pescaditos dicen blu, blu? ¡Ah! Oye, Luli, más de contarlo... ¡Ah! Oiga, yo quiero decirles algo. Mira, Luli, aquí, aquí. Aquí, 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 ok. No, no, tantito, vamos adelante. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, bueno, bueno, me gusta, me quiero contar. ¿Puedes contar mi chiste, sí o no? Sí, ya, 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 ya. A ver, contéstenme ustedes. ¿Qué pasa si lanzas un pato al agua? ¿Qué pasa si avientas un pato al agua? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues simplemente, nada. No te asustes. No te asustes. No te asustes. No te asustes. Yo no voy a caminar el show. No te asustes, chiquilín. Ok. Aquí, en el medio. Ahí. Ahí. Acomándalo. Oye, llega José y le dice a Paco, oye, ¿tú cómo estudias? Y le dice, no, pues yo estudio sentado. ¿Qué pasó, hombre? Amiguitos, ustedes saben, ustedes saben cuál es ese animal que hace? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El pescado? ¿Cómo que el pescado? El pescado frito. Muy gracioso, tú. Sí. Va, Luli. Oigan, oigan, oigan. Que va el niño con la mamá. Va el niño con la mamá. Mamá, mamá, mamá. Aprendí a escribir, aprendí a escribir. Hijito, ¿en serio? ¿Qué escribiste? Mamá, aprendí a escribir. No va a leer. Ay, Luli. Este ya lo habías contado. ¿Ya lo habías contado? Ya lo habías contado. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué pasa si tengo en una mano cinco sandías y cinco en la otra? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? No, pues, ya no la sabemos. ¡Una manota! ¿Ya lo habías contado? Ya lo habías contado. Cuenta otro, Luli. ¿Y de qué color es el mar? Ah, este ya lo contó Capirucho. ¿Cómo que ya lo contó Capirucho? Ya. Dispense, la viene de casa derecha. Y ya, tú, ¿ves cómo le afecta que no haya venido? ¿Cómo le afecta? Entonces, ¿ustedes saben por qué las vacas va a ver? ¿Por qué las vacas la vean? Porque no saben escupir. Mira, ¿lo quieres agarrar Capirucho? Sí. Pues, búscalo. ¿Vas a ver? Oigan, anda una pizza. Yo ando en un cementerio. Y llega otra y le dice, ¿era familiar? No, era mediana. Esta es una canción que se llama Los días de la semana. Y dice así. Lunes o lunes, lunes, día de trabajar. Martes o martes, martes para platicar. Los miércoles es el día de salir a caminar. Jueves o jueves, jueves día de pensar. Viernes o viernes, viernes día de brincar. Los sábados con la abuela nos reunimos a cenar. Los domingos en el parque para irnos a jugar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la semana. Lunes o lunes, lunes día de trabajar. Martes o martes, martes para platicar. Los miércoles es el día de salir a caminar. Jueves o jueves, jueves día de pensar. Viernes o viernes, viernes día de brincar. Los sábados con la abuela nos reunimos a cenar. Los domingos en el parque para irnos a jugar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la semana. Bueno amiguitos, pues ya estamos aquí en la sección de dibujando con tu amigo Duglin. Hola Tito. Hola Duglin, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos aquí ya en esta sección de dibujando. Y te tengo una sorpresa, ¿quién crees que vamos a dibujar el día de hoy? ¿A quién vamos a dibujar? Pues déjame ver, pues ahí está una... Una boya, este, a ver, déjame ver, unas orejotas, ¡ay, está pelón ese! ¿No sabes? No, lo único que sé es que está pelón y orejón. Tito, pues vamos a dibujarte a ti. ¿A mí? Sí, ya estamos dibujando aquí a Tito porque amiguitos te dijeron, ¡ay, ¿por qué no dibujas a Tito? Dije, pues claro que sí, con mucho gusto vamos a dibujar a mi amigo Tito. Oh, híjole, qué padre, con razón dije yo, esa cabecilla pelona yo la conozco y esas orejitas. Bueno Tito, tú disfruta el dibujo, mira, aquí vamos a hacer, estamos haciendo su naricita, vamos a poner sus dos orificios y ahora sí vamos a poner aquí unas pequeñas líneas. ¿Esas líneas yo no las tengo? Son, va a ser, con esto ahí midiendo los ojos, ¿eh? Vamos a hacer, ponemos una curva, una U al revés y del otro lado ponemos también otra U, ¿eh? ¡Ándale! Ahora vamos a poner, este, las bolitas de los ojos y las vamos a rellenar de negro, pues para que se vean tus ojos con vida y todo. Tito es un muñequito que tiene muchos años conmigo, trabajando en piñatas, festivales, en la televisión, en programas, bueno, en radio, en todas partes ha salido, ¿verdad Tito? Sí, hemos tenido programas de radio allá en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Así es, programas de televisión, tanto en Monterrey como en Cadereyta y pues ahora aquí en Televisa Saltillo. Vamos a dibujarte las cejas y precisamente Tito, pues aquí empezó hace muchos años en televisión. Sí, ¿verdad? Sí, y vamos a ponerte unas cejas bien bonitas, negras, bien delineaditas y recuerden que esto es una caricatura. Los invito a que nos apoyen a, si quieren alguna caricatura en especial, pues pueden mandárnosla por medio del Face, Tito. Claro que sí, por el medio del Face que es Payaso Duglintito. Payaso Duglintito por el Face, pueden también mandarnos un correo electrónico. Diles el correo. El correo es duglintclown.com Duglint y luego clown, en inglés quiere decir payaso, arroba hotmail.com También nos lo pueden mandar. Si quieren algún consejito en especial, si quieren alguna sección que les guste más, pues con mucho gusto los vamos a complacer. Aquí estamos dibujando los dientes, ahora vamos a dibujar la boca y vamos a rellenar de negro, pues para que se vea que está con la boca abierta y se ve la profundidad. ¡Ay, qué bárbaro Duglint! Estoy quedando pero bien bonito. ¡Ay, claro Tito! Tal como eres, bien bonito. Tu pescuecito y vamos a ponerte ahora tu clásico cuello de tortuga. Porque Tito siempre trae su cuello de tortuga. ¡Sí, verdad! ¡Eso! ¡Ay, qué padre! Vamos a ponerle los hombros, unas pequeñas líneas, para que Tito ya quede prácticamente terminado. Recuerden que semana tras semana estamos haciendo dibujos, caricaturas, según lo que nos pidan los niños o lo que esté de moda. Aunque a veces de repente hay caricaturas que no conocemos, pero pues ahorita gracias a Dios y gracias al internet, todo lo podemos conseguir inmediatamente, ¿verdad Tito? Así es, ahí ya quedé yo bien chido. ¡Eso, mi Tito, tremendo! Una pequeña estrellita así como para que impacte el tremendo Tito. ¡Órale! Bueno, pero dedícaselos. Claro, como siempre, se los voy a dedicar con todo mucho cariño para todos mis niños bonitos de Saltillo, que les guste el dibujo con cariño, su amigo siempre, Tuglint. ¡Hasta la próxima, Tito! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! CC por Antarctica Films Argentina